Hola, mi nombre es Nina. Me encanta la cocina y hoy te voy a enseñar a hacer una ensalada de coditos con sabor divino. Son ingredientes básicos que probablemente ya tienes en tu cocina. Sencilla, pero con sabor isleño, a puerto rico. Yo diría sabor a fiesta familiar. Puedes reemplazar ingredientes y hacerla muy tuya. Yo he visto unas cuantas, tal vez docenas de versiones. Esta es la mía y con cariño la comparto. Espero que te agrade. Utilizaré carne enlatada, pero he utilizado en ocasiones jamón amado, pavo o zetas cuando no deseo que lleve carne. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 te va a proveer proteína vitamina carbohidratos y lo mejor un rico sabor existen platos que no se ven muy bajos en calorías pero que nosotros los nacidos en puerto rico nos encanta comer aquí te mostraré cómo hacerlos olvida las calorías y los cargos de conciencia recuerda que cuando disfruta de esos momentos felices en la mesa y te sientes a gusto la comida se convierte en medicina sustituya experimenta y crea el alimento para el cuerpo y el alma quédate conmigo para más gracias por estar aquí hasta luego